Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y el día de hoy les estoy trayendo otra clase de lituano, para ser exactos, otra clase de los números, ya que hace unas semanas empecé como un nuevo ciclo, como lo llamo yo, es decir, las clases de los números les voy enseñando de a 10 por el momento, en la primera les enseñé los números de 0 a 10 y hoy toca enseñarles los números de 11 a 20, ya tengo otras cuantas clases de lituano, por ejemplo del abecedario y también algunas clases de vocabulario, digamos así. Así que bueno, si les gustaría aprender hoy nuevos números en lituano, obviamente quédense a ver este video. Y bueno, el primer número del video del día de hoy es el 11 y en lituano es bienualeca, bienualeca, se lo estaré dejando por escrito, como siempre lo hago en todos los videos y este número tiene solamente una forma, a lo que me refiero es que no importa si después después la palabra que va después es en masculino o en femenino, es decir, quieren decir 11 mujeres o quieren decir 11 hombres, en lituano es la misma palabra, bienualeca, con algunos números pasa que tienen dos formas, lo mismo pasa en español con algunos números que, pero bueno, el número 11 no es el caso, es solamente una forma, bienualeca, 11. El siguiente número es 12 y en lituano 12 es dvíleca, dvíleca y pasa lo mismo, tiene solamente una forma, es decir, no importa si la palabra después es, que va después es en femenino o en masculino, lo que obviamente facilita el aprendizaje, dvíleca, 12. Y bueno, el siguiente número es el 13, en lituano es tríleca, tríleca y es lo mismo, tiene solamente una forma, así que no van a tener que aprender más formas o más palabras y ya pueden empezar a ver tal vez ciertos rasgos, digamos que parecidos entre las palabras, lo que les puede tal vez ayudar, digamos que aprenderlas, los números que empiezan a partir del 11, digamos así, que tienen como que la misma terminación, digamos así, y también yo siento que puede ser fácil si ya se saben los números 1, 2, 3, ya que el inicio de los números 11, 12, 13, etc. Realmente tienen que ver con los números 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, los y las invito a ver el primer video para que entiendan a lo que me refiero, digamos así, así que sí, yo creo que ciertas cositas ya les pueden ayudar a aprender los siguientes números y bueno, 13 es tríleca. Luego vamos con el número 14 y en lituano es, a ver quién me lo dice en los comentarios, siguiendo las reglas, digamos así, bueno, que sí, técnicamente son reglas. Y bueno, en lituano 14 es kiaturiólica, kiaturiólica, y también tiene solamente una forma, tanto en masculino y en femenino es la misma palabra y como pueden ver, se parece a las anteriores en ciertas cosas. Y bueno, el siguiente número es 15, ya estamos a la mitad del camino del 11 al 20, y 15, número 15 en lituano es penkioleca, penkioleca, de nuevo tiene solamente una forma, y sí, las palabras son un poquito más largas en lituano, del 11 al 20, digamos así, más, al menos algunas más largas que en español, pero bueno, sí se puede aprender, no pasa nada. Y el número 16, ¿cómo será el número 16 en lituano? Y es shecholeka, shecholeka, y también tiene solamente una forma, así que bueno, esto facilita el aprendizaje, shecholeka, 16. Vamos con el número 17, que bueno, en español 16, 17, ya se van haciendo como más largas las palabras, en lituano digamos que seguimos con las mismas características, las palabras, pues algunas son más largas que otras, y bueno, 17 es un poquito más larga, pero simplemente porque el inicio de la palabra, pues se alarga un par de letras, digamos así, y bueno, 17 en lituano es septiñoleka, septiñoleka, ya que el número 7, que es el inicio de esta palabra, es una palabra un poquito más larga en lituano, así que por eso la palabra es más larga, y el número septiñoleka o 17, en lituano también tiene solamente una forma para cuando quieran usarla con una palabra en masculino o con una palabra en femenino. Vamos con el 18, ¿cómo será? Ashtuanyoleka, ashtuanyoleka, sí, es el número 18, también un poquito más largo, posiblemente se les complique la pronunciación de algunas de ellas, pero bueno, con un poquito de práctica, todo se aprende en esta vida, así que bueno, el número 18 es ashtuanyoleka, y también tiene solamente una forma. Y bueno, ya vamos básicamente terminando, el número 19 en lituano también tiene solamente una forma, lo que facilita el aprendizaje, y es devinolka, devinolka. Y bueno, el último número del día de hoy es el número 20, y en lituano es dvideshint, dvideshint. De seguro algunos de ustedes, si vieron el video anterior de los números, van a decir, ah, es que esto suena parecido a, y sí, se parece a la palabra dashint, lo que es 10 en lituano, solamente le ponemos al principio dv, que sería como 2 en femenino, vaya, digamos, en este caso suena como en femenino, juntamos, digamos, las dos palabras y hacemos una nueva palabra, que significa 20, dvideshint, lo que básicamente en lituano sería como 2 decenas, digamos así, podríamos traducirlo así, y sí, 20 es dvideshint, y tiene solamente una forma. Y bueno, hasta aquí este video, esta otra clase, o la segunda clase de los números en lituano, espero que les sirva, o que les haya servido en este momento, que les haya parecido útil, si este es el caso, por favor, denle me gusta al video, también comparten este video con las personas que estén buscando información sobre el idioma lituano, que lo quieran aprender tal vez, o estén aprendiendo en este momento, porque posiblemente este video les pueda servir, o cualquier otro video, obviamente, del canal, ya que hay otros temas que toco en otros videos, no solamente doy clases de lituano como tal, digamos así, o en sí, así que comparten este video con otras personas, suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho, déjenme sus peticiones para futuros videos, por ejemplo, peticiones de vocabulario que les gustaría aprender en lituano, y nada, se me cuidan mucho, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye! Bye!